Estoy como que, quiero como que hacerme de las consolas de Nintendo, pero escaladas, ¿no? O sea, el Game Boy, el primerito, ahora sí que el Fat Fat, el gordote, ya lo tengo. ¿Para ti o para ti? Pero me falta un color. No, 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 para mí, güey. Ah, no, pues sí. Todo, todo, ahora sí que todo esto es esto. Eso ya son piezas de museo. Hija de su madre, me... Muy... Estas ya son para piezas de museo. Ah, sí, 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 güey. O sea, esto es para mi colección, pero las granadas, ah, no, ya las agarraron, cuidado. Uy, mi hijo, por la espalda. Se está poniendo precio, ¿eh? Fantástico, ¿no estás? Eres el... Ya sabes, ando acá. Sale, sale, voy a llegar, voy a llegar. Ando acá, Walgón, cerdeando. Tienes... Buena, cabrón. La pinche reina me huyó, güey. Me vio que me movía como... Cariñosa y viejonel, vámonos. A cubrir, a cubrir. Allá, vienes, a este lado, vienes, a este lado. Es que muchos juegan como si fuera duelo por equipo. Los van a corretear. Andale, güey. Hija, tu madre me tumbó. Ay, 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 se tiró, se tiró, se tiró, va. Queda otro, queda otro, queda otro, queda otro, queda otro, quedó dos, tienes dos, tienes dos. Bueno, detrás de ti. Tres ahora. Ah, sí me dio, güey. Se comió mi tiro ese cabrón, güey. Vamos al otro, vamos al otro. Dos, 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 uno. Voy pa' allá, voy pa' allá. Voy poniendo intenso, eh. Voy llegando al punto. Yo tengo uno. Nos aguantamos los dos. Ah, la verga, este bueno lo vi. Ese Johnny, sí, sí, el arma. El Johnny, la voy a... Tenemos Zincen. Está el Johnny solito. Lateral, 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 lateral. Capturando. Ahí llega por la izquierda. Ya, lo mataron. Ah, la madre, me voló la cabeza a este cabrón. Cerquete, cerquete. Eso es. Por güey, me quedé. Te estoy franco. Quieto. Están defendiendo los contrarios, eh. Sí, güey. Cuidado, también, franco. Ajá, 67. Eso, va para allá. Cuidado, cuidado, cuidado. Se van a querer meter. Se van a querer meter. Cuidado, que va franco para allá. Va franco para allá, míralo. Ahí lo tiene marcado. Esa marca tiene. Buena, buenísimo. Listo. Estamos defendiendo. Está nuestro el punto. Ay. Nah, no, mato a ese güey. Ay, quedó el franco tirado, güey. Cuidado. ¿Lo quieres? Ay, no, no. Agárralo. Me lo quitaron a mí, güey. Yo lo encontré tirado y me lo quitaron. Ese güey está peleando allá con... Por estar viéndole. El otro juego. Le llegan 12 por la izquierda. Otros dos por la derecha. Cuidado. Cuidado tu espalda. Buena, cabrón. Granadas de fragmentación y de fuego con 12 segundos, güey. Están llenas de fuego. Van saliendo del respawn. Ay, les doy pero no les bajo nada. Ay, 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 ay. Me tomaron. Cuidado ahí, cuidado ahí, cuidado ahí. No mames, güey. ¿Por qué me laggeó, cabrón? tenemos las frases no si las tenemos pero no sé si los hay usados las trae el conejo wey aunque ajá asustó el trabajo por eso el conejo en granada de fracción de fragmentación tenemos dos creo bueno están escondidos ahí están escondidos cuidado cuidado y están y ya están en punto los perros ya no man 3 la pinche reina tiene el pinche como se llama el agazo o porque te jala web cuidado con eso cuidado con eso tiene hacks veo tienes 3 4 a la verga me chingue uno nada más bueno mira vamos no vamos a amar porque ándale es lo que te digo yo por la reina estoy sufriendo ahorita porque como que me jala cabrón ahí van llegando ahí van llegando vamos vamos a usar la pinche retro a ver que más llegando van llegando ahí está buena ya 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 la tiré es que les dispare no me les bajo 80 14 en la ley yo corro de atrás con la red pero voy a gustar 25 para a esta tirada está tirada la buena también no está buenísima bueno listo vamos a decir cuidado cuidado con incendio eso buena cabrón jaja se logró ah que es rey de la colina esta madre jaja si no sabes qué era este control en bar y el otro porque nunca falta el enfermo que lo agarra y para la verga eso es, me faltaba una kill con una de las pesadas uy papá, estuvo buena, ni yo me la creo por la derecha y el centro pero se va a meter a ja se metió una, se metió una, se metió una hija de su madre se me dio cuidado vamos vamos bien, vamos bien nada mas no hay que confiarnos tanto creo que ya se salió uno de ellos si por la derecha, marca de elefante cuidado, vamos al otro que guaso madre, ahi esta como? si estaba brincando por que no? ah esta cabrón, ajá como le hacen para dispararme cuando están brincando en prena animación ay pinche vieja si me dio si me dio cabrón buena 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 cuidado que encuentra la guerra hay 3 hay 3 ahí está ay no bueno más buenas ya capturé a capturé a capturé hasta el matón lo mataste no hablamos de rechegüe la humillación fue no no sé que vaya con el johnny way viene por el general de este lado viene la la visión en ejecutando a los atrás de ti una atrás cayó la buena y te recomiendo el creciste buenas las retas que ya no se van a mover nada más para eso me gustaban bueno salieron ahora me voy dando no es tan bueno pero como que no se mueven la lámima por el centro viene por el centro de la niña vamos no hay tan güey pero como que ya no les da ánimos ya no avanza en tanto no voy dicen vulgarmente no ya se la pérez prado en barra está en 5 vamos a ver vamos a ver si mal ya la agarró mira ya la agarró no cuidado por ahí arriba ahí va ese se tiene estrés marca de elefante tienen batijas y haya me chingue a 211 ahí vamos no mira ya no puede hacer nada güey vamos a ejecutar ya no avanzan vamos al otro no no me gusta la cámara como se ve este poco arriba acá de frente viene este güey la atrás así ay buena no ya no hace nada güey no ya están como que en la desesperación güey la reciclación pero es que no mames mira ya no hace nada acá está este mira ya nada más traten de hacer las mayores kills que puedan jaja ahí está ahí está ahí llegó estuvo buena empezaron bien hasta desbloqueó un logro juego de cobertura